¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a estar atando en esta prensa nueva. Si no han visto un vídeo de unboxing, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. Una hormiga o imitación de hormiga alada. Acá donde estoy viviendo ahora, en el verano salen varias de éstas y una versión simple de atar. Si fijan, tiene la forma de una hormiga. Se necesitan muy pocos materiales que vamos a repasar ahora. Se requiere hilo negro. En esta ocasión estoy utilizando un 12-0 Semperfly en color negro. Se requiere dubbing de Antron. En este caso estoy utilizando el Banyard, es la marca, pero bueno. El Antron tiene la ventaja de que flota bien y con muy poquito se puede hacer bastante volumen. Y finalmente los otros dos materiales que se requieren es CDC blanco y CDC natural, en este caso gris. Puede ser negro igual. El blanco también puede ser de otro color si es para verlo en el agua. Y el Cienocrilato es para finalmente sellar el nudo. Pueden complejizar la mosca todo lo que quieran, pero en este caso lo vamos a hacer simple porque sí se pueden atar mucho más rápida, mucha mayor cantidad de moscas de este tipo. Vamos a partir entonces atando o dejando una base de hilo acá en el anzuelo y cortamos el exceso. Después agregamos pluma de culo de pato. Pueden agarrar una fibra. Hay distintas técnicas. En el caso de la pluma blanca se requiere solo un poco. Lo que se puede hacer es cortar la punta. Como ven acá. Y después empujar los pelos o las fibras hacia adelante. Y les queda un mechoncito. Y en la medida que agrega más plumas de faisan, el mechón les queda más frondoso o menos frondoso. Más o menos la chuntamos un poquito más. Puede ser un poquito menos, pero tiene que ser más o menos un poco más largo de la tija o espalda del anzuelo. Y lo sellan acá o lo fijan con una vuelta hacia adelante. Dan un par de vueltas hacia atrás y cortan el exceso. Después se puede volver a aplicar el mismo método hasta que se acaba la pluma. Luego tomamos una pluma del otro color. Lo ideal es que sea más oscuro. Pueden ser una o dos. En este caso estoy tomando dos. Así que lo importante es que la pluma sea de mayor calidad posible. Y ustedes mismos van a ir descubriendo cuáles son y cuáles. Bien, hacemos el mismo truco. Si se fijan está cortado hasta ahí más o menos. Entonces fijo, me fijo en el largo que es el mismo. Puede ser un poquito más largo incluso después se puede cortar. Y lo fijo arriba del blanco y me voy hacia atrás para firmar bien sobre la tija o espalda del anzuelo. Y después sigo hacia atrás vistiendo el anzuelo de nylon. No mencioné, pero este anzuelo es un Castor 105PL. Pueden utilizar la marca que gusten. En el caso de, si están en Chile, el Fuling 1000 que pueden encontrar en de pesca con mosca. El 5050 anda muy bien para la mosca seca. O el Tienco 103BL o 113BL también anda muy bien. Entonces sacamos un poquito de este material. Bastante poco, para ser sincero. Es de fibra bastante larga. Aquí yo usualmente la corto, pero si me quieren cortar no importa. Estiran el hilo y lo ponen como si fuera tubing. Yo aquí, si se fijan, con eso hasta ahí es suficiente. El resto hacia atrás lo corto nomás y lo guardo para la parte de adelante. Y si me falta agrego. Me fijo que quede bien afirmado en el hilo y lo aplicado. La idea es hacer una bolita aquí atrás. Me voy hacia adelante, justo hacia donde fijé la pluma, quizá un poquito más atrás para hacer otra bolita un poquito más pequeña. Y con eso me utilizo lo que corté. Hago otra bolita justo detrás del culo de canar o culo de pato. Y aquí es donde echo hacia atrás ambos plumones y los amarro aquí al centro en el lugar en que podríamos decir está la cintura de la hormiga. Doy una o dos vueltas. Me puedo ir para adelante para hacer el nudo adelante, pero encuentro yo que aquí es suficiente. Voy a dejar aquí también otro tip. Aquí atrás me sobró bastante duvengantrón. Lo estoy cortando. Adelante me sobraron unas plumitas más cortas o fibras. También las corto. Y es aquí en este sector en donde pueden colocar una plumita, digamos, de gallo para hacer patitas. Y lo pueden poner como cualquier mosca cerca normal. Tres o cuatro vueltas es suficiente. Usualmente en este patrón se utiliza la grizzly. Pero ahí la dejo al arbitro de cada uno. Es bastante fácil agregarla. Si quieren agregarla lo pueden hacer. Porque yo encuentro con un paso adicional que no es necesario. Pero hay gente que dice que puede hacer la diferencia en las capturas. Va a depender de cada uno. Aquí le echan senocrilato. Dan tres vueltas. Y después con un whip finish. O en este caso con un half hitch. Pueden finalizar su mosca. Cortar. Y estas alas si las echan para atrás y salen muy largas las pueden cortar. En este caso quedaron bastante bien. Y así es como se ve la mosca terminada. No es muy compleja. Es fácil de hacer. Se puede hacer en anzuelos desde el 14 creo yo. Pero es una hormiga que quedaría muy grande. Va a depender del lugar en donde digan. Pero yo creo que el 16 al 20. Incluso 22 es una buena opción para tener en su caja de mosca. La ventaja del antrón y el culo de pato. Es que le dan mucha flotabilidad. Incluso muchas veces no es necesario agregarle nada para tener buenos piques. Eso es amigos. Espero que este patrón les haya gustado. Si les gustó denme un like. Compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!